Es la primera vez en seis años desde 2010 que el paro baja del 20% en toda España, donde más empleo se ha generado ha sido además en el sector servicios. Aquí en Aragón la agricultura también ha contribuido a crear puestos de trabajo. Prácticamente todo el empleo que se ha generado es temporal, asociado a contratos para cubrir el aumento de demanda en la época estival. El sector servicios ha tirado en toda España del empleo, también en Aragón, donde ha generado la mayoría de puestos de trabajo durante el pasado verano. Acompañado por la agricultura ha permitido que el paro haya caído medio punto, es decir, 2.500 personas menos. Las asociaciones de empresarios valoran el dato y consideran que se puede ser optimistas porque confirma la recuperación. Ha sido un buen trimestre, se ha creado empleo. Hay que recordar que las pymes 7 de cada 10 empleos lo crean las pymes y que esperamos que esto pueda seguir consolidándose para que el tejido empresarial pueda seguir funcionando. Aún así, reconocen que hay datos negativos, como la caída del empleo en el sector industrial. La precariedad también preocupa porque se han perdido 30.000 contratos indefinidos y los más de 200.000 empleos que se firmaron en España son, en su inmensa mayoría, temporales. La forma de cambiar es con un sistema económico, con un modelo económico que fomente trabajos con valor añadido. Bienes y servicios, sean industriales o sean servicios, que tengan un valor añadido. España y Aragón no podemos plantearnos competir en el mundo solo con salarios bajos. Es la primera vez en seis años que el paro de España baja de la barrera psicológica de los 20 puntos para quedarse en el 18,9%. Aún así, más de 4.200.000 personas están sin trabajo y sigue creciendo el número de españoles que salen del país en busca de un empleo.